Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Lucas Tom Manegas, estudiante de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y el día de hoy, como estaba previsto, vamos a tener una charla del Go y la Inteligencia Artificial. Bueno, antes de empezar precisamente a definir algunas cosas relacionadas con la Inteligencia Artificial y su relación con el Go, es importante saber qué es el Go. O sea, muchos seguramente vienen acá con algún pensamiento de qué es el Go pues un término poco conocido quizá. Entonces, precisamente este es el contenido y con lo cual vamos a empezar es qué es el Go. Listo, vamos a definir qué es, qué ha sido el contexto en Occidente y en Oriente, luego la Inteligencia Artificial por supuesto y luego las técnicas con las cuales hasta el momento se ha intentado resolver este complejo juego o disciplina mental. Bien, para definir algo quizá podemos pensar en qué no es eso, ¿cierto? Y empezamos con eso. ¿Qué no es el Go? El Go no es un lenguaje de programación. El Go no es el lenguaje de Google que ya va a cumplir cinco años. Sí, si alguno de pronto vino pensando en que vamos a hablar del lenguaje de programación de Google, no. O sea, que igual quédese, pero no, o sea, no vamos a hablar de eso. Listo. Tampoco tiene que ver algo con un canal de televisión o algo así, no, no, nada de eso. O con Angry Birds, por supuesto, nada de eso. Muchos de pronto ven el Go, ven una retícula ahí, ven unas fichas, unas piezas y de pronto ven esto. Bueno, es un juego mental, pero no es nada de esto. No es Otelo, no es Gomoku, no es Triki, no es Damachinas. Bien. Tampoco tiene que ver con esto, ¿cierto? No. Nada de... Y esto es lo que les decía, tampoco tiene que ver con Gomoku o cinco en línea, cinco en raya. ¿Por qué es eso? Porque mucha gente, lo digo, se confunde. O sea, Belgo inmediatamente lo relaciona con esto. Ahora sí, el Go, conocido así en occidente, viene un término que es Igo, o Cercado, que es una traducción más cercana, digamos, al español, de Japón a español, del japonés al español. Y también es conocido en Corea como Baduk, y en China como Wechi. El origen es chino, hace más de tres mil años. Bueno, uno piensa, realmente, en un juego de estos, más antiguo que el ajedrez europeo, ¿cómo puede seguir teniendo vigencia? Y ya vamos a ver más adelante. A partir de unas reglas muy simples, y le voy a adelantar un poco a esa parte, a partir de unas reglas muy sencillas, se crea una complejidad bastante alta. Bien, estas son algunas imágenes de cómo era algo en aquella época en China, por supuesto. Y realmente el Go ha estado cargado de una cantidad de filosofía y unas cosas, digamos, de China, acompañado de la ceremonia del té, de los arreglos florales, y todo este cuento que es bastante filosófico, y de alguna forma enriquece lo que es el arte, el juego de arte. Bien. Tras que me encargas este video, les comento. Entonces, es una disciplina, digamos, mental, háganse de cuenta que es un ajedrez, y vamos a empezar a dislumbrar más o menos, empezando, ¿qué es esa vaina? ¿Qué puede ser el Go? O sea, ¿qué puede ser? Imagínense ustedes en un terreno baldío, en una montaña, con alambre de púas y estacas. Con dos, una competencia, o sea, dos personas, con alambre de púas y estacas. Y el objetivo que tienen ustedes es rodear espacio. O sea, van a hacer su finca, con alambre de púas y estacas. El objetivo, entonces, es que cada uno, entonces, haga la finca más grande. El terreno más grande. ¿Qué pasa? Si se hace muy grande ese terreno, el otro va a hacer una finca adentro. Si se hace muy pequeña, pues no se va a alcanzar a cubrir las expectativas y el otro va a ganar. Entonces, la idea es que empecemos por eso. El Go es un juego territorial. Es un juego, realmente, de guerrillas. A diferencia del ajedrez, que es un juego medieval, un juego elegante, un juego direccional. El Go es un juego que, en todo el tablero, tiene importancia. Se puede perder una batalla, pero se puede ganar la guerra. De hecho, en la guerra de Vietnam, se dice que ganaron a los estadounidenses porque utilizaron tácticas de Go. Y los estadounidenses, ajedrez. Entonces, los vietnamitas no tenían que preocuparse por realmente ganar en una batalla, o preocuparse por el armamento de los estadounidenses, sino que simplemente se atrincheraban y ganaban en todas partes. O sea, o en un lado, lograban hacer un juego de guerrillas completo. Abandonaban territorios. Bueno. Vamos a avanzar. Preparación. Speed. Anticipation. Precision. Strength. Concentration. Tactics. Feel the rhythm. Know yourself. Master the game. Just go. Bueno, en este momento, el Go es considerada la disciplina mental de tablero más compleja. Tanto como un reto computacional, que más adelante la vamos a ver precisamente por la naturaleza de la charla. Sino porque, en este momento, a pesar de unas reglas básicas, existe una gran complejidad en cuanto a la estrategia y la táctica. O sea, en este momento se enfrentan profesionales en Oriente y para ellos es bastante relevante incluso, un dato importante, allá en Oriente, los pelados, los niños, desde pequeños en las escuelas, les enseñan Go. Y cuando ellos salen y, digamos, entran a una carrera profesional, si tienen un buen nivel o son asesores de empresa o militares. O sea, el Go es realmente valorado. Y uno dice, bueno, ¿y acá por qué es tan desconocido? Quizá porque, bueno, está la Jerez y hay una alternativa. Pero, de todas formas, allá en Oriente es muy valorado. Incluso existe un canal de televisión, de hecho, en el video anterior, que no lo podemos ver. De pronto acá se ve, por encima, este es un streaming que hace de los canales allá. Y acá lo que vamos a ver también es un anime. También el Go está en esto, o sea, de pronto a los amantes del anime para que vean una alternativa, o sea, algo interesante, algo bacano, con lo cual se puede ver el contexto en el cual se encuentra en el que está el Go en Oriente. Esto, de hecho, en Japón, se da una explosión completa al Go y la juventud alcanzó a altos niveles, digamos, de interés. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, e incluso, precisamente, para que veamos qué tan importante ha sido para ellos, pues, ¿qué más que pensar en Goku? Y acá vemos a uno de los personajes en un capítulo jugando Go. Eso es un tablero de Go. ¿Bien? Una curiosidad. También, en el espacio. Un tablero de Go. Hace unos días, Honimbo Shusaku, uno de los mejores jugadores del siglo pasado, fue, pues, se estuvo ahí en el dólar de Google. Y quizá muchos de ustedes lo vieron, no sé si se metieron a ver qué era eso, pero pues, todo lo tuvimos que haber visto ese día. Y esto, pues, es cuando se le entregó a Einstein el grado de Primer Dan. En el Go, a diferencia de las verdades que se entregan ellos, o sea, un nivel, para saber quién es mejor que otro, básicamente, en el Go se entregan grados como en las artes marciales. O sea, las personas que apenas empiezan, se les entregan grados de Q. Y es un grado, digamos, 30 Q. Un número de esos. Y va disminuyendo a medida que el nivel avanza. O sea, 30, 20, 10, así. Cuando la persona llega a Primer Q, entonces ya, pues, tiene bastante un recorrido y empieza, si mejora lo suficiente, se le entrega el Primer Dan. Hasta un 9 no dan. Que en teoría solo lo tienen los profesionales. Pero entonces, a Albert Einstein se le entregó el Primer Dan honorífico. Pues, por todo lo que hizo y además porque jugaba a Go. Y esto es una imagen de una mente brillante, de Beautiful Mane. Una película bastante conocida, en donde John Nash juega a Go. E incluso, se sabe que los compañeros con los cuales él compartió en la universidad, o sea, jugaban a Go. Este es otro anime. Este es otro... Algo importante, los muchachos también, cuando tienen un buen nivel antes de salir del colegio, no tienen que presentar un examen de admisión. O sea, si demuestran un buen nivel en el Go, en el Baduk o en el Weichi, pueden ingresar inmediatamente. O sea, se valora demasiado ese hecho de saber, de conocer, de dominar el juego arte. Yasunari Kabobata, un premio Nobel, escribió el maestro de Go. Más tarde, pues, en la vejez se suicidó, como muchos de los mejores novelistas. Los japoneses consideraban el tablero de Go como un microsistema del universo. Míralo. Cuando el tablero está vacío, parece... Esto es un fragmento de la película Pi, el orden del caos. Se la recomiendo, es bastante buena. Y en esta película hablan precisamente sobre qué es el Go. Y ya nos vamos acercando al final de la explicación y la introducción, porque es básicamente esto. Aunque ya lleva un poquito más de tiempo... El tablero de Go como un microsistema del universo. Míralo. Cuando el tablero está vacío, parece sencillo y ordenado. Las posibilidades del juego son enormes. Las partidas de Go son como los copos de nieve. No hay dos iguales. Bien. El tablero de Go representa, de hecho, un universo extremadamente complejo y caótico. Y esa es la verdad de nuestro mundo. Max, no se puede sumar fácilmente con las matemáticas. Hay muchas partidas. Pero al avanzar el juego, las posibilidades se reducen y el tablero se va ordenando. Se puede... Bien. Ahora sí, entonces, vamos a ver realmente cuáles son las reglas del juego para empezar precisamente a considerar las técnicas de inteligencia artificial que se han implementado en el Go. Y se van a dar cuenta que es demasiado sutil. O sea, el Go, a partir de unas reglas muy básicas, se genera una complejidad bastante alta. Bueno, veamos algo. La primera regla es la alternancia a las jugadas. De hecho, si somos estrictos, no sería una regla. O sea, las reglas podemos pensar en la ajedrez como los movimientos de las piezas. Y no el hecho de que juegue primero negro y después blanco, negro y blanco. Pero vamos a definirlo así para entenderlo mucho mejor. Entonces, la alternancia a las jugadas. Va a empezar negro y después va blanco. Sencillo. La captura de piedras. Cuando una piedra es rodeada por otras piedras de un color diferente, es capturada. Sale el tablero. Ahora más adelante en un programa lo vamos a ver de nuevo. Acá lo repasamos. Pero la captura de piedras significa que cuando una piedra no tiene algo que se llama libertades, espacios de vida, espacios de salida. O sea, sencillo. Cuando se rodea, sale el tablero. Ojo, ese no es el objetivo. No es capturar. De hecho, es algo interesante. El objetivo del go no es acabar con el otro. No es dañarlo, no es destruirlo. Sino coexistir. O sea, tú vives, digamos así, tú vives en tu casa con tres piezas, un baño, como sea. Y yo vivo en mi casa con un baño adicional. O sea, es un juego territorial. Que lo que importa es ganar por un punto más. No importa si tú tienes mucho o poco, lo que sea, es que yo tengo algo más que vos. O sea, es ganar por un punto. No se trata de dañarlo o destruirlo. Eso se trata también, digamos, de la filosofía de colaboración y de coexistencia que pueden tener en otros países. El suicidio. Una piedra no puede ingresar al territorio o a un lugar en el tablero donde no haya espacio de vida. O sea, donde no tenga lugar de salida. ¿Sí? Más adelante lo vemos igual. Pero se refiere a esto. No hay, no se permite el suicidio. O sea, no se permite ingresar una piedra al tablero que no tenga libertades. Y el coste lo que implica es que no, es una posición tablero que va a determinar que va a ser imposible repetir un tablero. O sea, una posición en la que vas a ver capturas infinitas y luego para eso hay una regla. Y por lo último, gana quien tenga más territorio. Al final de la partida, cuando yo reconozo que el otro tiene un territorio, obviamente yo tengo el mío y no hay jugadas lógicas. Es decir, yo no puedo jugar en el territorio del otro porque me voy a morir, ¿cierto? No voy a poder hacer una estructura de vida o la finca que les decía. Pero si juego en el mío, también me va a quitar puntos. Entonces, no se juega así y luego se cede el turno. El otro hace lo mismo y se acaba la partida. Ahora bien, más adelante cuando expliquemos, digamos, la parte o el segmento de inteligencia artificial, vamos a hacer un repaso de esto y vamos a ver cuáles son los programas que se han utilizado para resolver el asunto. Y les anticipo, en este momento no hay un algoritmo, no hay un programa que resuelva algo. Lo que sí existe para el ajedrez, para las damas, también hay para Shogi algunos, para el Triki. De hecho, bueno, para muchas cosas. Pero para algo en este momento es un reto computacional tremendo. Tanto que se han ofrecido premios de hasta un millón de dólares para quien logre ganarle a profesionales en Oriente. Luego es algo bastante interesante. Incluso, pues, el reto de ganarle a un profesional, digamos, se ha disminuido un poco para incentivar el desarrollo de algoritmos. Pero bueno, más adelante, como les digo, vamos a ver esto. Ahora sí, la inteligencia artificial, ¿qué es? Ustedes saben, ya lo han visto mucho en estas charlas que han pasado, no tiene una definición única. Y se va a referir según, pues, un parámetro como el desarrollo y utilización de ordenadores que intentan reproducir una inteligencia humana. O sea, lo que hacemos. Cómo resolvemos problemas, cómo actuamos, cómo trabajamos de forma colaborativa, resolvemos problemas lógicos, bueno, bastantes cosas. Pero bueno, inteligencia humana. Antes de nosotros programar algo, antes de nosotros tratar de reproducir esa inteligencia, tendríamos que saber qué es precisamente eso, qué es la inteligencia humana. Y pues, esto es una definición ahí bastante general. Y se refiere a entender, comprender, resolver problemas, habilidades, destrezas, aprendizaje, memoria y experiencias. Y bueno, estas son algunas imágenes de lo que por hoy podemos relacionar con inteligencia artificial. Aunque de nuevo, no es lo único que existe como inteligencia artificial. O sea, simplemente esto, vemos los de Toyota que tocan violín, trompeta, algunos androides, pues. O sea, cosas que se aproximan a lo que podría llegar a ser una inteligencia humana. Pero igual falta muchísimo, como también ya sabemos. Incluso, digamos el violinista, resuelve un problema concreto. Concreto. No hace todo el tiempo, que podría ser algo en lo cual tendría que trabajarse más adelante. Igual, hablamos de inteligencia artificial con el Go. ¿Y qué decimos? Decimos que la inteligencia artificial trabaja en un caso concreto. ¿Cierto? En un caso lógico, ahí, digamos, no interviene, como podría ser, digamos, un algoritmo de inteligencia artificial para resolver algo, digamos, en el póker. O algo así, que tiene que ver con emociones, con actitudes, con engaños. Bien. Y esto, pues, pretende, digamos, mostrar qué es la inteligencia artificial en cuatro esquemas, cuatro parámetros. Cómo actúa un humano, actuar como humano. Entonces, acá tenemos una prueba de Turing. La prueba de Turing se refiere a cómo un humano puede engañar a otro. Puede ser a través de un chat. Imagínense eso. Un ordenador está al otro lado en una conexión, está al otro lado chateando con un humano, ¿cierto? ¿Cómo puede ese ordenador, digamos, engañar al humano para hacerlo creer que es un humano? Entonces, la prueba de Turing determina eso. Que tiene algoritmos de inteligencia artificial si logra engañar a ese humano. Ya se han tenido bastantes avances, pero igual falta mucho. ¿Y eso implica qué? Implica un lenguaje natural, un aprendizaje, un error humano. Porque si nosotros pretendemos reconocer que alguien actúa como humano, es porque también se equivoca. O sea, hay que introducir ese grado de aleatoriedad que tenemos. También es importante. Un modelo cognitivo, una subjetividad y una correlación para pensar como humano. Nosotros, la forma como digamos en el tablero de Go, vemos un problema no es local. O sea, nosotros no vemos una esquina y ya, y lo resolvemos y solamente trabajamos con base en eso. Sino que nosotros vemos todo el tablero. O sea, un humano lo que hace para resolver un problema en el Go es ver todo el esquema. Por ejemplo, pensémoslo en un sistema humano. O sea, nosotros para, digamos, un problema de seguridad nacional, nosotros no podríamos pensar solamente en un problema concreto. O sea, resolver, digamos, un problema en una ciudad sin pensar en los efectos que puede tener en otra ciudad. Eso entonces es la forma como relacionamos y correlacionamos toda la información. Y luego es una forma del reto que tienen las computadoras para pensar como humano. Y ahora sí, pensar racionalmente. Y eso es lo que, de alguna forma, le ha apuntado mucho a la inteligencia artificial en cuanto a juegos o disciplinas mentales. Matemática, lógica y silogismos. ¿Cómo podemos resolver ese árbol de posibilidades? Sin embargo, el árbol de posibilidades del Go es tan amplio que eso no sirve. O sea, son tantas posibilidades que realmente pensar en una solución tan simple como evaluar jugadas al futuro no es suficiente. Como si se ha podido hacer, digamos, en la jerez o intentar o acercarse a eso. Y por último, actuar en forma racional. Agente racional y robótica reactiva. O sea, tenemos un entorno, tenemos una serie de acontecimientos, respondemos frente a eso. Términos generales. Ahora sí, entendiendo y considerando que tenemos un pensamiento general de lo que es la inteligencia artificial, ahora sí vamos a ver realmente cómo se ha abordado, a partir de qué técnicas, se ha resuelto o se ha intentado resolver el Go con inteligencia artificial. Y lo primero, como les decía, es juego de suma cero. Donde hay dos adversarios y hay intereses encontrados. O sea, yo quiero ganar, el otro también quiere hacer lo mismo, pero si uno gana, el otro pierde. Aunque puede existir el empate. En Go existe algo que se llama el Jigo, un término japonés, y quiere decir empate. Aunque en las competencias se suele entregar un punto 5 adicional al blanco para que pueda... O sea, no haya un empate, ¿cierto? No exista un empate, sino que gane por el hecho de empezar después. Aunque, como el negro empieza, de nuevo, primero, no basta en una partida igualada, o sea, una partida en la que empieza en blanco el tablero, el punto 5, sino que se le da 6 puntos, 5 puntos. O sea, un número que se ha estudiado por mucho tiempo y se ha valorado como la manera en la cual se equilibran las fuerzas. ¿Sí? La manera con la cual el blanco puede encontrar un equilibrio. O sea, empieza negro por el primero, pero bueno, el blanco empieza con 6.5 puntos también de ventaja. Los jugadores conocen en todo momento las posibilidades. O sea, está la información ahí. Vemos el tablero y podemos saber o podemos intentar saber cuál va a ser, digamos, el futuro del tablero. O sea, pensando concretamente en lo que existe. Imaginar qué podía pasar. O sea, ahí la información está a la vista de los dos. Y por último, no hay dados. En esta técnica para resolver sistemas no se considera al azar. Y precisamente en el Go no hay dados, no hay cartas, ni nada de esas cosas. Y la generación de árboles infinitos. Pues, miren, esta es, digamos, una forma de pensar cómo resolver un sistema por minimax para un trick. Como lo vimos ahorita, los que estuvieron en la charla anterior. Esto podría ser suficiente para resolver este juego. Pero no lo es para el Go. Por lo siguiente. Miren este número. 10 a la 170. Comparándolo con la Jerez, que es 10 a la 44. Esto se sale por completo de un análisis de árboles finitos. O sea, no hay una computadora que nos logre desarrollar ese tipo de cantidad de información. En este momento. O sea, es demasiado amplio. Tanto que se dice que en el Go, como lo decía el segmento de Pi, la película. El Go es como los copos de nieve. No hay dos partidas de Go iguales. Es algo bastante divertido. Pero lo que implica es eso. Es que hay demasiadas posibilidades. Hay demasiadas. Y ahí está el número. O sea, miren la idea. O sea, tenemos 200 movimientos en promedio. Pues, más o menos, como para... 200 a 300 movimientos en promedio para cada jugador. El tablero tiene 361 intersecciones. 361 intersecciones. O sea, de hecho, si vieron ahorita, se juega en la intersección. No se juega en el cuadrado. Y eso proviene precisamente de una retícula de 19 por 19 líneas. Pero entonces, en el primer movimiento, el negro tiene 361 posibilidades para jugar. Obviamente, unas se descartan. Y hay que pensar en la simetría del tablero. Sí, no hay una dirección. Yo puedo jugar en una esquina derecha, superior derecha, izquierda, lo que sea. Pero, lo importante es que, igual, es demasiado extenso las posibilidades. Tanto que, miren, en el movimiento 4, pues, es del orden de 1.600 millones. Algo inconcebible. Otra técnica es la búsqueda de caminos. Bien, el Go lo que pretende es que también ha suscitado, digamos, algunas cosas de reconocimiento de patrones. O sea, no podemos pretender tratar, o sea, resolver un problema que lo ha hecho muy bien el humano sin pensar en la forma como lo hace el humano, o sea, como lo resuelve. Y, precisamente, lo que hace un humano es ver todo el tablero al tiempo. Y lo que ve es piedras conectadas, o sea, caminos, uniones. Entonces, lo que se puede pensar, una de las cosas que se puede pensar para implementar algoritmos de búsqueda de caminos en el Go, es cómo puedo yo conectar, digamos, un grupo de una esquina, o un grupo de otra esquina, a través de la búsqueda de caminos. O sea, cuál es el camino más eficiente para conectar grupos de piedras. Pero, por supuesto, pensando en cuál es el tiempo, cuál es la distancia, cuál es la dificultad que tiene para conectar esos grupos. Y estos, pues, son dos algoritmos muy típicos que se utilizan. Entre ellos está, hay que resaltar el asterisco, y pues, miren cómo desde el punto rojo tiene que llegar al punto azul. O al pixel, mejor. Y lo que hace es que evita el obstáculo. De nuevo, hay dos, hay varios sistemas, pero el más eficiente. En cuanto a esto que se ha utilizado, podemos destacar estos dos. También, agentes inteligentes. Cómo, digamos, el ordenador, para pensar en una forma de resolver el sistema, puede pensar, bueno, el otro, o sea, el humano me ha cortado, o sea, ha cortado los grupos, se ha unido, ha capturado. Entonces, cómo responder frente a esos, frente a esos casos, frente a esas posiciones. Uno ve esto y ve las cosas muy simples, pero bueno, esto no es suficiente para resolver el problema. Y bueno, puede empezar una máquina de estados finitos. Bueno, obviamente, tampoco es suficiente. Esto, pues, está formado por estados y transiciones, eventos actuales dependen de eventos anteriores, y un acuerdo de estado. Acá vamos a ver, miren esto, una máquina de estados finitos para un fantasma de Pac-Man. Buscar, inicio, huir, perseguir. Algo, en teoría, básico. ¿Qué se puede resolver a través de este sistema? Ahora bien, miren, tiene que huir, es un modo, o sea, hacia inicio, tiene que ser un modo comunidad desactivado. Hay muchos casos, hay muchas posiciones. No vamos a, digamos, hacer énfasis en este. Sin embargo, miren cómo podría pensarse. Pensarse, una máquina de estados finitos para algo. Algo así. Podría ser un acercamiento. ¿Qué hay? Hay que defender territorio, hay que capturar, unir grupos, pasar, abandonar, cortar grupos, influencia, buscar estructura de vida. Hay muchas cosas que intervienen. Y precisamente por eso es que se hace muy complejo tratar de resolverlo a través de estos sistemas. Bueno, obviamente, hablamos de inteligencia artificial y tenemos que pensar también en redes neuronales. Que, de alguna forma, pues, obviamente imita parcialmente un sistema biológico y lo que va a hacer son elementos muy simples. Elementos muy simples, interconectados, que nos van a permitir resolver un problema. Miren esto, un ejemplo de una red neuronal. Y acá lo que, pues, en términos generales no vamos a indagar en lo que es una red neuronal, pero, básicamente, lo que implica es que le vamos a poner una entrada, le vamos a definir una salida, y lo que va a pasar es que vamos a determinar unos pesos, unos pesos neuronales, y con eso va a reproducir cómo, a través de unas entradas, él me va a entregar una salida como tal. Aunque esto resuelve muchos problemas de inteligencia artificial, no ha sido el que ha tenido mejor éxito en este momento en algoritmos para resolver problemas de Go. No es. Sin embargo, también hay que pensar en que para resolver estos sistemas también es posible utilizar algoritmos genéticos y que se trata de, bueno, ¿cómo puedo yo? Reconocer el sistema, generar poblaciones aleatorias y pseudolatorias, por supuesto, mutaciones pseudolatorias, y tenemos una selección, un emparejamiento y una mutación. Bien, aquí hay que detenerse un segundo a pensar, de nuevo, en que estamos tratando de resolver un problema que lo hace muy bien el humano, como muchos otros, por supuesto. Pero que hay algo interesante y es la intuición. O sea, ¿cómo pensar el Go en la intuición? O sea, muchas veces a un profesional se le pregunta, ¿usted cómo jugaste ahí? O sea, ¿por qué pensaste que eres la mejor jugada? ¿Viste todas las posibilidades? Obviamente. No, o sea, no las vi, así dicen. No las vi. Lo que utilicé fue la intuición. O sea, yo reconocí, o así dicen ellos, se reconoció patrones anteriores para responder a situaciones actuales. Entonces hay una serie de ideas que se van a intermezclar para pensar, bueno, no va a ser suficiente y va a ser necesaria una generación aleatoria de posibilidades. Pero de nuevo, resulta lento, resulta complejo y pues bastante inútil en este momento. Y esto, pues, es una combinación de la anterior, de redes neuronales y algoritmos genéticos. ¿Cómo a partir de una red neuronal se puede generar, o sea, solamente definiendo una entrada y una salida, la red neuronal puede evolucionar para resolver el problema? O sea, determinar una topología y unos pesos neuronales necesarios para resolver el problema. Estas son algunas de las que, pues, han sido utilizadas. Y para que se hagan una idea de cómo funciona, si podemos ver el video, una red evolutiva. De nuevo, una red neuronal con genética. O sea, simplemente establece unas entradas, una salida, y ella evoluciona para establecer la mejor relación entre entrada y salida. Simplemente. Bien. Ahora sí, este es la técnica que ha tenido más éxito para resolver algoritmos de Go. O sea, para resolver el problema de Go. Monte Carlo. No sencillo. O sea, Monte Carlo es una técnica que lo que hace es que, a partir de una expansión de árboles, de posibilidades, determina una mejor solución. Pero no basta con eso. Sino que basta con... O sea, es necesario generar aleatoriamente una rama de posibilidades. O sea, yo no puedo considerar todas. Ya vimos que es demasiado amplio el número de posibilidades. Pero entonces lo que se hace, bueno, veamos aleatoriamente cuál puede ser. O sea, generemos un número aleatorio, metámonos por un lado, por un camino, y a través de ese camino determinamos a ver cuál podría ser la mejor solución. Y a medida que avanza la partida, se van encontrando, o el algoritmo, se van encontrando entonces, a mayor información, mayor precisión. Básicamente. A mayor información, mayor precisión. Básicamente. Entonces, ojo. Conclusiones hasta ahora. O sea, vamos a ver el programa. Vamos a ver el algoritmo, cómo funciona. Y vamos a explicar de nuevo rápidamente lo que vimos del Go. Pero estas son las conclusiones. El Go en este momento es un gran reto. Y un reto para la programación tremendo. Incluso porque a partir de eso, se pueden generar otro tipo de soluciones, a otros sistemas. En este momento no hay una computadora que le gane a un profesional. E incluso, ni siquiera a un profesional. A un jugador de nivel medio amateur. Alto. O sea, no hay forma. Aún es un reto bastante interesante. Como si ya en cualquier computador de la casa, podemos tener un sistema que le gane el ajedrez a un humano. La complejidad a partir de la simplicidad. Vamos a verlo mejor en las reglas. De nuevo en el tablero. Acá lo vamos a ver. Sin embargo, a partir de unas reglas muy simples, se va a generar una complejidad tremenda. Eso es. Y las soluciones específicas, soluciones completas. Entonces, tenemos una solución específica. Es decir, tenemos un problema específico, pero necesitamos realmente, para solucionar el problema de algo, no algo concreto. No pensar en un solo sistema. Por ejemplo, en este caso, Montecarlo. Sino que hay que, más adelante, mezclarlo con algo más. Toca. Toca mezclarlo. O pensar en otro sistema. Otra técnica. Por ahora, es la mejor, pero no es suficiente. Bien, vamos a detenernos acá un segundo. Les voy a mostrar uno de los programas, uno de los servidores de internet más utilizados, muy buenos. Se llama KGS. Go KGS. Y es en donde mucha gente se encuentra a, precisamente, a jugar Go. Y a jugarlo también con máquinas, con robots. Y es ahí, precisamente, donde el nivel se evalúa. Y yo determino qué nivel, o sea, qué queue, lo que hablamos ahorita, tengo. Go. Bien. Entonces, para que todos sepan y veamos la simplicidad de las reglas. Y, posteriormente, la complejidad que tiene el Go. Lo primero, entonces, es entender, de nuevo, que es una retícula de 19 por 19, aunque se puede jugar en 9 por 9. O 13 por 13. Y esta es la primera regla, como vimos ahorita. Un juego alternante. Negro, blanco, negro, blanco. Segunda regla, la captura. Se puede rodear una piedra, para, posteriormente, capturarla. Complejo. Eso es lo más básico. De hecho, Emanuel Lasker, uno de los campeones de ajedrez, decía, si hay seres inteligentes en otros planetas, con seguridad conocen el Go. Es completamente abstracto. No se refiere a formas humanas, a formas terrestres. Es abstracto. Es fácilmente reproducible por otra inteligencia. Entonces, por eso decía, si hay seres inteligentes en otros planetas, con seguridad saben jugar Go. Y quién sabe cómo lo juegan. Bien. La segunda regla, el suicidio. Miren. Esta piedra puede ponerse en cualquiera de todas estas intersecciones. Excepto acá. ¿Por qué? Porque va a ser un lugar en donde no va a entrar con libertades. Sí. Va a entrar, de hecho, se llama así, el suicidio. Va a entrar sin tener posibilidades de extenderse o de vivir. Sin embargo, miren esto. ¿Qué sucede si negro hubiera jugado acá? O hubiese jugado acá. Entonces, lo que hace es que va a prolongar esa vida, esa estructura de vida, y va a tener, entonces, en este caso, tres libertades. Va a ser una, dos, y tres. Y para que Blanco capture esa estructura, va a tener que jugar más veces, como les digo, tres, y capturar. Complicado. Es lo más básico, lo más intuitivo que existe. Pero aún así, a partir de esta simpleza, se genera una complejidad tremenda. E incluso, piensen en esto, no sé si muchos saben, el juego de la vida. Como a partir de unas reglas sencillas, un juego, un juego de, de que se generó el siglo pasado, como a partir de reglas muy básicas, se genera una complejidad tremenda. Bien. Esta es, o sea, ya con esto, podría uno empezar a jugar Go. Ya con esto. Aunque de nuevo, el objetivo no es capturar al otro. De hecho, el hecho de, o sea, el objetivo es rodear espacios. Rodear, cercar espacios. De hecho, la captura se entiende como una consecuencia del cerco de territorio. De rodear espacios. Incluso muchas veces, el que intenta rodear al otro, antes termina siendo rodeado. Bien. Entonces, vamos a, a ver en este programa, cómo, con técnicas Monte Carlo, ya están implementando, robots que juegan con humanos, y pues como están siempre disponibles, los humanos, para jugar, pueden explorar, muchas posibilidades. bien. Entonces, miren, acá básicamente tenemos algo muy sencillo. Salas, tenemos jugadores. en este momento, si ven en la parte derecha, hay jugadores de primer cue, de danes. En este momento, acá, el de más alto dan es séptimo dan. Bastante bueno, un amateur muy fuerte. Y vamos a ver, acá, robots. Aceptamos una partida con Terminator. Un juego GNU Go. De hecho, pueden buscar eso. Hay bastantes, eh, eh, juegos, y de hecho, veámoslo acá un segundo, en la presentación. Y adelantemos un segundo a esta parte. Bueno, se me perdió esto, pero bueno, acá tenemos, el juego, y, bueno, como no respondí rápidamente, abandonó. Pero vamos a ver, como puede responder, eh, esto. Y vamos a, de hecho, a pensar en, rodar espacios. Esa es una máquina, la que está jugando acá. Y bueno, lo hacen bien, para, miren que yo intentaba, digamos, quedarme con este espacio acá, y él se acercó entonces, a evitar que yo, me extendiera, para rodear. La forma más sencilla, para rodear espacio, no es, no es, irse, de una en una. O sea, miren esto acá, un segundo. Hay dos ideas, básicas, y es, es que si, este es el juego, que propone negro, en una partida, uno puede pensar, bueno, negro tiene seguro, ese espacio. Sí, va a ser seguro, para el final de la partida. Pero, probablemente, si dos jugadores, del mismo nivel, toman esta partida, va a ser más probable, que el blanco gane, porque tiene un concepto, que se llama, influencia. Esos libros, que es, go and business, como, el go, lo relacionamos, con los negocios. Y pues, miren esto, ¿cómo implementamos ese tipo de algoritmo, ese tipo de ideas en un algoritmo? ¿Cómo le decimos que piensen influencia? Entonces, muchos han pensado en pasarle a las piedras un área de influencia, un área como de fuerza, o sea, ¿cómo afectan el tablero? Pero eso, pues, no es suficiente, y, hay que, seguirle trabajando. Otra de las ideas básicas, es esta, que de hecho, no son reglas, sino ideas de juego. No importa acá con quien juegue, digamos acá, negro está acercando en la esquina un territorio, y negro lo está haciendo en el lateral, también, uno, y blanco en el centro, uno. ¿Cuántas piedras necesito en la esquina para robar un territorio? Dos. En el lateral, tres, en la esquina, y en el centro, cuatro. Ahora, es más eficiente, tomarse primero las esquinas. Ahora, piensen en eso, y en si les interesa meterse al reto de cómo resolver el algoritmo. ¿Cómo uno a una máquina le puede decir que empiece por las esquinas, luego el lateral, y por último el centro? Pues, fácil, ¿no? O sea, pues, prioridades, sencillo. Pero, ¿qué pasa? El jugador más fuerte del siglo XX, ¿dónde jugaba? ¿Dónde se imaginan? No jugaba en la esquina, jugaba acá. ¿Cómo así? O sea, hay una, teoría de que la forma más eficiente de rodear territorio es empezar por las esquinas. El jugador más fuerte empezaba por el centro. Entonces, se trata de concepciones e ideas rarísimas de cómo puede pensarse el Go. Bien, vamos a ver entonces, ya vimos, acá como una máquina, pues, en online podía resolverlo, pero vamos a ver uno de los programas más interesantes en este momento que juega algo y es un sistema, es un algoritmo, bueno, se llama Miniface, espera un segundo, a quien sale, acá, no se muera nada, bastante liviano. y en este momento hay algoritmos como Fuego, como MoGo, que son muy fuertes y están dando la parada para que jugadores profesionales los evalúen y determinen, bueno, quién gana los premios o las sumas de dinero tan altas que existen. Para finalizar, veamos este programa. Miniface. Bueno. Ponemos un nivel y empezamos a jugar el Go. ¿Qué técnica utiliza esto? La que ya hablamos, Monte Carlo. No utiliza otra, Monte Carlo, no más. Obviamente, obviamente, es importante definir, o sea, eso es lo que se expone, o sea, Monte Carlo, pero seguramente tiene algunas cosas adicionales para resolverlo, pero lo más relevante, lo más relevante, la exploración aleatoria de árboles de posibilidades. ¿Sí? bien, se ganó. Y eso es todo. Entonces, en este momento, vamos a a finalizar la conferencia pues acá pueden ver estos enlaces de interés, si quieren aprender a jugar Go o si quieren ver algo más de la inteligencia artificial y el Go y Computer Go ahí están algunos enlaces bastante interesantes si quieren también pueden pedir la presentación listo las referencias y bueno, muchas gracias espero haya servido, haya sido algo diferente que han aprendido hoy que es el Go bien, muchas gracias preguntas, inquietudes dudas ¿dónde es la pregunta? hay códigos que están libres si quieres ahorita esperame mira Bel, te hago una pregunta dentro de la conferencia de manera general no entendí digamos cuál puede ser digamos como la aplicación de entrenar un ordenador o trabajar con algoritmos y cómo puede ser llevado qué problema de la inteligencia artificial específico resuelve entrenar una máquina o entrenar un algoritmo para que me solucione algo dentro del Go o sea, cómo puedo yo de pronto extrapolar esos datos para mejorar alguna función ejecutiva o entrenar alguna función ejecutiva o sea, ahí digamos como que no entendí muy bien como al final de todo el trabajo cuál puede ser como el verdadero problema que resuelve dentro del campo de la inteligencia artificial el entrenamiento del Go bueno, ojo sí, uno, dos bueno, ojo, cuidado o sea, lo que se discutió fue cómo con técnicas de inteligencia artificial resolvemos el problema del Go o sea, no vamos a pensar que el Go o sea, el Go lo que hace es que suscita cosas interesantes o sea, suscita, digamos problemas sobre patrones sobre búsqueda de caminos un árbol de posibilidades tremendo pero lo que se discutió fue básicamente cómo con técnicas ya existentes de inteligencia artificial podemos resolver el problema del Go ¿sí? obviamente, existen relaciones lo que les dije ahorita Go and Business cómo con el Go se puede extrapolar a problemas sociales económicos, políticos, militares todo, todo entonces, pilas eso o sea, de nuevo o sea, la idea fue técnicas de inteligencia artificial existentes Monte Carlo eh... búsqueda de caminos asterisco minimax cosas así para implementarlas en el Go eso es ¿sí? ¿alguien más? una pregunta adicional Buenas tardes yo te pregunto ustedes programan obviamente pregando a solucionar Go ¿han utilizado de pronto tipo, algún tipo de como de filtro de partículas con alguna heurística o algo o se han ido por ese lado que se utilizan técnicas en robótica como para para tratar de solucionar ese ese problema? ¿y qué resultados han tenido si las han hecho? bien, bastante interesante pero no no se ha hecho en ese sentido o al menos el trabajo que se ha hecho no ha intervenido con ese ese campo muy interesante pero como te dije las técnicas que se han explorado o que se han trabajado abiertamente han sido han sido las anteriores ¿vale? gracias eh, mira pues ahorita también el que preguntó pues un librito ahí para para que pregunten para que pregunten ¿qué tal? yo trabajé con su porberto machín y daba muy buenos resultados en cuanto a la cantidad de procesamiento no sé si no te escuché hablar de esa técnica no sé si has escuchado hablar o si ya han intentado resolver el problema de WoW con ella vale, vale no, está bien o sea, lo que se intentó fue mostrar lo más general y lo más fácil de mostrar pues en la charla pero excelente o sea, hay otras técnicas y por supuesto si quieren les doy enlaces de interés para llevarlos hasta allá o sea, excelente muchas gracias porque existen otras cosas pero de nuevo esto es lo más general y lo más eh eh general pero igual vale vale la idea ahí hola buenas tardes buenas tardes no, mi pregunta es muy sencilla ¿en qué edad vas? ¿qué pena? ¿en qué edad estás? ah, vale listo el primer cue no edad sí ¿y cuánto tiempo llevas practicándolo? bueno, practicándolo así con fuerza cuatro años cuatro años sí aunque algo interesante hay jugadores de muy alto nivel en Colombia tanto que hay un muchacho en Bogotá como de 15 años o menos que tiene el nivel de dan o sea buen nivel o sea hay jugadores de alto nivel en Latinoamérica está Fernando Aguilar uno de los mejores jugadores para que un dato adicional ¿sí? ¿quién más? listo bueno, muchas gracias de nuevo por venir listo amigo mira miramos aquí te cae un saludo un saludo un saludo un saludo